Buenos días y bienvenidos un día más a Capuches Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Rope, el maestro cabullero, y hoy os quiero traer un vídeo sobre los 10 usos que podemos hacer con el Paracor 550. Tengo un vídeo en el canal en que explico qué es el Paracor 550, es un vídeo en el que hablo de un nudo tensor, os lo estaré dejando en la cajita de la descripción para ver si lo queréis ver, pero hoy vamos a ir al grano y vamos a hablar de este a cuerda y los usos que le podemos dar. He traído 10, he seleccionado unos 10, pero hay muchísimos más, seguramente se os ocurran algunos que otros. Si es así, dejadlo en los comentarios y luego en un próximo vídeo haremos una segunda remesa en el que os mencionaré, mencionaré vuestro canal en caso de que lo tengáis, y así todos aprenderemos juntos y yo probaré los diferentes usos que vosotros me habéis aconsejado. Así que si os interesa el vídeo, quedaros, si no, nos vemos en el siguiente. ¡Empecemos! Pero bien, antes de empezar con los usos, os quiero enseñar unos pocos Paracors que tengo yo por aquí, ¿vale? Tendríamos uno en negro, ¿vale? También lo tengo en rojo, un color más vivo, porque si necesitamos que algo sea visible, este nos irá mucho mejor. Tengo uno en camuflaje en desértico y también tengo uno en camuflaje en verde, es este de aquí, ¿vale? Y tengo otro en un camuflaje verde más oscuro. Después tenemos lo que vería siendo el Tactical Core, que la diferencia es que es mucho menos grueso. El otro son 4 milímetros, este son 2, el otro aguanta 250 kilos, este solo 90. Decir que todos estos son de AliExpress, entonces no son tan buenos, o sea que no aguantarían los 250 kilos, aguantarían menos. Pero bueno, para la mayoría de usos nos serviría. También tengo este de aquí, que este cuando está a oscuras brilla, así que me ayudaría a localizarlo. Y luego tengo este Firecore, ¿vale? Que es un Paracord, que la diferencia es que tiene 10 hebras dentro. 7 de ellas son normales, pero luego tenemos una que es así como un poquito de alambre. Otra que nos serviría para hacer fuego, porque está encerada. Y luego tendríamos otra que es de color rojo, que es que la haría más visible, ¿vale? Pero hoy vamos a estar hablando principalmente del Paracord 550, el básico. Utilizaré el color negro y el color rojo principalmente para los diferentes usos que vamos a utilizar. Y bien, el primer uso sería como anzuelo de pesca. Para ello utilizaremos uno de colores vivos, ya que nos interesa que sea bastante visible. Entonces utilizaremos el de color rojo. Aquí con las tijeras he cortado un pequeño trocito, quitamos el nudo que tenía hecho en el extremo para que no se deshilache, ¿vale? Y quemaremos una de las dos puntas. Vamos a ello, voy a buscar el mechero. Y quemamos una de las dos puntas porque queremos que de uno de los dos extremos no se deshilache. Entonces quemamos la puntita, apretamos bien y ya de este extremo ya no se deshilacharía. Si nos fijamos en el otro extremo, ves, de este extremo ya se deshilacha más, ¿vale? ¿Veis? Se deshilacha. Entonces, cogeríamos lo que vendría siendo el anzuelo. A ver si tengo el anzuelo... Bien, ya lo he encontrado. Un anzuelo bastante grande. Para este propósito me viene bien porque es más visible. Y básicamente lo que haríamos es ponerlo dentro del anzuelo, tal que así. Y lo despeinaríamos un poco. Y de este modo sería bastante atractivo para los peces. Ataríamos la cuerda de pesca y ya tendríamos un anzuelo armado con el señuelo puesto, que está hecho básicamente con el paracorto. Otro de los usos sería para colgar la mochila. Es importante tener la mochila suspendida porque si la dejamos a ras de suelo, ya sea por la humedad que se nos pueda mojar o porque puedan entrar insectos dentro, podría ser un problema. De este modo, la mejor manera de dejar la mochila es colgada. Y con un poco de paracorto, como este de aquí, ¿vale? En este caso he utilizado el negro. Simplemente necesitaríamos un par de metros, le hacemos un nudo en el extremo, lo doblamos por la mitad, un nudo en el extremo, ¿vale? Y ya tendríamos montado lo que vendría siendo la línea que utilizaremos para suspender la mochila. Ahora solo necesitaríamos un palo, ¿vale? Por ejemplo este de aquí. Está un poco podrido, pero bueno, un palo no muy grande. Y primero de todo lo que haremos es rodear el árbol. Dejar que así. Y ahora introducimos el bucle por el otro bucle y lo dejamos así suspendido. Ahora aquí doblamos. Ponemos este tipo de nudo. Metemos el palo dentro. Tiramos y ya lo tenemos suspendido. Ahora simplemente pasaríamos el asa de la mochila. La pasaríamos por el agujero. Tal que así. Y ya la mochila queda suspendida del suelo, como podéis ver. Y ya podemos, además, la podemos poner a la altura que nosotros queramos. Y de esta manera yo ya puedo estar regirando la mochila. Está suspendida, lo puedo hacer de pie, me es mucho más cómodo. Y está aislada tanto de la humedad como de los insectos. Entonces los acerco más y os enseño cómo he hecho el nudo. A la hora de quitarla, damos el palo y ya tenemos la mochila más cerca. Y bien, repetimos el nudo más de cerca. Aquí tenemos la cuerda ya con el nudo hecho, ¿vale? La hemos doblado por la mitad, como os he dicho. Y en el otro extremo hemos hecho un nudo simple. Ahora rodearíamos el árbol, ¿vale? Pasamos alrededor del árbol, ¿vale? Y tenemos los dos extremos. Tenemos un bucle en el que hay el nudo y otro bucle en el que no hay nada. El bucle en el que no hay nada lo pasamos por dentro del bucle que hay el nudo. De este modo ya se nos queda fijo en el árbol, ¿vale? Cuando hay presión ya no baja, porque por la propia ficción no bajaría. Ahora ya podríamos introducir el palo que os mencionaba aquí dentro. ¿Qué pasa? Que es menos estable, ¿veis? Se mueve muchísimo y se puede correr el nudo. Entonces, el palo, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos el bucle. Cogemos los dos extremos y lo doblamos por la mitad y salen dos bucles nuevos. Si os fijáis, dos bucles nuevos. Que si lo doblamos hacia atrás, se juntan estos dos bucles y nos queda un único bucle. Luego, en este único bucle, cogemos el palo, lo introducimos en el interior, tal que así. Y al tirar, se aprieta y ya no se mueve hacia los extremos. Si os fijáis, queda bien apretado y ya no se mueve. Ahora de aquí ya suspenderíamos la mochila y no habría ningún problema de que esta cayese. Bien, para este tercer truco lo único que necesitaremos es un poco de paracord, uno pequeñito, incluso más pequeño que este, porque lo utilizaremos para reparar nuestro tarp. Imaginar que estamos en el fuego, una ascua cae en nuestro tarp y hace un pequeño agujero. Lo mismo se extiende para nuestro poncho. Tenemos un pequeño agujero, está entrando agua y no nos interesa. Con esto lo podremos reparar, ¿por qué? Porque es material sintético, tiene una base plástica, entonces cuando se quema nos puede servir para pegarlo en otro material sintético y esto haría que ese agujero quedara sellado. Sellado e impermeable, que es lo que nos interesa para el tarp. Lo que pasa es que yo no tengo ninguno roto, o sea que para el ejemplo lo que voy a hacer es hacerlo con una hoja. No sale tan bien, porque al no ser sintética no se pega tan bien, pero bueno, para hacer el ejemplo yo creo que valdrá. Tenemos aquí un pequeño agujero, no se aprecia mucho, pero aquí tenemos el agujerito. A través de ese agujero lo que tenemos que hacer es pasar nuestro paracord. Pasamos el paracord al otro lado y ya lo tenemos pasado, tal que así. Ahora le prendemos fuego un poquito para que esto se deshaga. Al ser un material sintético, como ya os decía, se deshace y entonces lo acercamos aquí. Con la ayuda de una piedra o cualquier otro material lo aplastamos, aprovechando que está caliente, para que la zona sintética quede pegada a la otra zona sintética. De ese modo, si nos fijamos, quedaría ya sellado por uno de los lados. Nos interesa sellarlo por los dos, porque aquí nos sobra aún muchísimo cuerda. ¿Qué hacemos? Con unas tijeritas o un cuchillo cortamos el excedente. Hacemos un pequeño corte, cortamos el excedente y por el otro lado procedemos a hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Quemamos, vigilando de no quemar el tarp y cuando ya esté un poco deshecho, apretamos. Con un cuchillo, con una piedra, con lo que sea. Y de ese modo, si lo acerco a cámara, ya ha quedado sellado tanto por un lado como por el otro y ya tendríamos reparado nuestro tarp o nuestro poncho o cualquier material sintético que queramos reparar. Otra cosa que podemos realizar es un trípode. El trípode nos puede servir para varios motivos. Desde, básicamente, armar un trípode para colocar el móvil y poder grabar más fácilmente. Otro motivo sería armar un trípode para estar encima del fuego y poder poner la olla. También nos serviría, por ejemplo, si queremos hacer un filtro por capas, para poder suspender el filtro. ¿Vale? Quedaría el filtro suspendido, debajo podríamos colocar el recipiente e iría goteando. Incluso si lo hacemos muy grande nos serviría para armar un trípode, para armar un tipi. ¿Vale? Para ello necesitaremos tres palos, ¿vale? De la misma longitud. ¿Vale? Yo aquí he conseguido tres palos y un trozo de cuerda. Ahora, cogeríamos el primer palo y lo ideal sería hacer un bayestrinque, ¿vale? Hacemos un bayestrinque. Si no sabéis hacerlo, en algún momento tenemos un tutorial. Pero, bueno, básicamente, un bucle, otro bucle en dirección contraria, los juntamos, ¿vale? Y ya lo podemos pasar por la parte superior y este es un nudo que no se afloja. ¿Vale? Ya tenemos aquí. Apretamos y ya no se afloja este nudo. Vale, ahora añadimos los otros tres palos. Bueno, dos palos. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es irlos rodeando. ¿Vale? Rodeamos por aquí, por arriba otra vez. ¿Vale? Vamos rodeando muchas veces. ¿Vale? Yo lo rodearé hasta que se acabe la cuerda. No todo, porque luego necesitamos hacer un último paso. ¿Vale? Pero vamos rodeando tal que así. ¿Vale? Rodeamos, rodeamos, rodeamos. ¿Vale? Mucho rato. Bien, ya lo hemos rodeado un poco, como si os fijáis. ¿Veis? Por delante, por detrás, por delante, por detrás. Acaba fijándose. ¿Veis? Ya están fijados. Pero ahora necesitamos que las partes interiores se apreten. Entonces, para ello lo que haremos es pasarlo entre medio de un palo y le damos una vuelta por arriba y por abajo. ¿Veis? Ya se ha apretado un poco. Le podemos dar varias. Otra. Y ahora vamos al siguiente. Hacemos lo mismo. Pasamos por detrás de este palo y volvemos a hacer lo mismo. Lo entramos y volvemos a rodear. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. A mí me suele gustar que los dos nudos queden en los extremos opuestos. No es necesario, pero, bueno, si aquí he hecho un ballestrinket, aquí haré el otro. ¿Vale? Llegamos a esta zona de aquí. Y aquí tendríamos que hacer un nudo para ya fijar y finalizar, que no se nos mueva y no se nos corra el palo. Para ello, bueno, podemos hacer cualquier tipo de nudo, ¿eh? Un nudo simple también podría valer. En este caso, haremos un nudo simple. ¿Vale? Lo he hecho así, con fuga, para que me sea luego más fácil desatarlo, pero lo podemos hacer de cualquier tipo. Ahora el excedente lo podemos doblar o incluso pasar por aquí, ¿vale? Todo el excedente lo pasamos por el bucle. Tal que así. Y luego tiramos y ya quedaría pinzado dentro del bucle. Y ya quedaría el nudo hecho. Está un poco guarro porque aquí nos sobra, pero básicamente el nudo es este. ¿Vale? Y ahora ya tenemos el trípode armado. Vamos un poco atrás para que lo veáis. ¿Vale? El que va en medio tiraría hacia un extremo y el que los de los lados quedarían hacia el otro extremo. Y aquí ya tenemos el trípode. Luego ya es simplemente irlo moviendo para ajustar la altura. Ahora que queremos bajarlo un poco más cerca del fuego, porque es para el fuego, pues lo abrimos un poco más. Que lo queremos alejar, lo cerramos un poco. Y esto ya tiene bastante estabilidad, ¿de acuerdo? Y lo mismo, para colgar el agua o una botella para hacer el filtrado, pues lo colgaríamos de estos palos y quedaría suspendido y justo debajo algo para recogerlo. Incluso con una pañoleta podríamos hacer un filtro por capas y ataríamos la pañoleta a los tres extremos. Luego podríamos atar otra y luego otra y podríamos diferentes materiales para que hiciese un correcto filtrado con un poco de inclinación para que esta agua cayese justo en el centro. Como os he dicho, material sintético, ¿no? El material sintético tiene la facultad de que prende con bastante facilidad. Imaginar que tenemos yesca, pero no está del todo seca y nos está costando encenderla, ¿veis? No enciende, bueno, enciende pero se apaga, enciende pero se apaga. Y no conseguimos acabar de encender un fuego. El material sintético prenderá durante bastante rato, ¿vale? Le vendremos fuego. Y ahora ya tenemos una llama. No sé si os fijáis, pero tenemos una pequeña llama. Entonces ya con esta llama ya suspendida lo que podemos hacer es ponerla en nuestro fuego y esto nos facilitaría mucho el acabar encendiendo un fuego. Ahora como no se puede hacer fuego, vamos a apagarlo bien, asegurarnos. Y como veis, para hacer un fuego lo hace bastante sencillo, ya que prende constantemente y nos ayudaría muchísimo a la hora de iniciar un fuego. Bien, supongamos que hemos traído una cuerda de 30 metros y no nos hemos acordado de traer un objeto para cortarla. Podemos hacerlo con ayuda de otro trozo de paracort o incluso con el propio. Lo voy a hacer con el negro y el rojo para que se vea más claro, pero podríamos llegar a hacerlo incluso con el propio trozo de paracort. Imaginamos que necesitamos cortar, pues eso, aproximadamente unos 2 metros, ¿vale? Entonces alargamos un poco la cuerda y pasamos un extremo por debajo del pie, lo rodeamos para que quede bien pisado y el otro extremo también por debajo del pie, lo rodeamos y de ese modo ya queda una tensión aquí, ¿vale? Nosotros queremos cortar más o menos por aquí. Pasaríamos la cuerda, tal que así. ¿Y por qué se cortará la que tengo en el pie y no la que tengo aquí? Porque esta estará friccionando durante toda la cuerda, pero en cambio en la roja estará friccionando todo el rato en el mismo sitio. Entonces simplemente cogeríamos los dos extremos y empezamos a tirar de los dos lados, haciendo como si fuese una sierra. Lo hacemos rápido. Y como veis, con muchísima facilidad se ha cortado ya la cuerda. La tenemos cortada, lo acerco. ¿Vale? Se nos ha cortado la cuerda. Aquí se ha deshilachado un poco. Simplemente sería tirar del extremo para acompañar la funda hasta el lado que toca. Y ya más o menos nos queda un poquito. Sería quemarlo o hacer un nudo, porque en este caso imaginemos que no tenemos mechero y por eso no lo hemos podido cortar con el mechero. Hacemos un nudo, evitamos que se nos deshilache y tenemos nuestra cuerda de dos metros cortada con relativa facilidad. Otro uso que le podríamos dar es para hacer una rabiza para nuestros filos. Básicamente aquí tenemos un filo que es negro, ¿vale? Es oscuro, o sea que a la hora de que se nos caiga el suelo volverlo a encontrar se vuelve complicado. Por ello elijo un color bastante llamativo. He escogido este, pero podría escoger este que encima tiene la peculiaridad de que por la noche brilla entonces aún sería más fácil de encontrar si se nos cayese por la noche. Básicamente, vamos a ir a lo más básico, luego más adelante si queréis hacemos un vídeo con diferentes tipos de rabizas que nos pueden servir para diferentes cosas. ¿Vale? Pasaríamos simplemente uno de los extremos por la navaja, quedaría tal que así. Hacemos un nudo, podemos hacer un nudo simple, un nudo diamante, algo más bonito o menos bonito en función de lo que deseemos, pero bueno, aquí vamos a lo rápido. Tenemos un nudo, ¿vale? Ahora esto ya es visible mucho más lejos. Si nos fijamos, ¿veis? Mucho más llamativo. ¿Para qué nos puede servir esto? Aparte de para que sea mucho más llamativo. Por ejemplo, esto mismo se lo podemos hacer a un hacha, a una sierra, y la podemos colgar en el campamento de una ramita para tenerla siempre localizada. También nos puede servir porque si estamos trabajando, ¿vale? Trabajamos con el filo, estamos pelando palitos, ¿vale? Voy a buscar un palito, ¿vale? Estamos buscando un palito, estamos así y se nos escapa el cuchillo. En lugar de irse nos lejos, quedaría suspendido en nuestra mano. Hay que tener cuidado que no vuelva, ¿vale? Porque nos podríamos llegar a cortar, pero bueno, con esta rabiza ya lo que hacemos es poder trabajar y en caso de que se nos escape, pues queda suspendido y ya está. Siempre recordad cortar de dentro hacia afuera para que si cortamos hacia adentro nos podríamos cortar la mano, nos podríamos cortar en el pecho, si apoyamos en la pierna nos podríamos cortar en la pierna, así que siempre en dirección contraria y nunca cojamos el palito por aquí y empecemos a cortar hacia allí porque están nuestros dedos y podríamos fallar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, así ya con la rabiza puesta, si se nos cae, nos queda suspendido y no tenemos ningún problema. Luego, si la rabiza fuese más larga, podemos hacer diferentes técnicas, ¿vale? Una sería, por ejemplo, pasar la rabiza por debajo, tal que así, y entonces aquí nos quedaría un huequito. Esta es un poco justa, pero si fuese del tamaño adecuado nos queda aquí un huequito y eso hace que el cuchillo nos quede suspendido en la mano, no se nos cae, aunque fallemos y se nos caiga. Queda aquí pillado. Si estamos con una navaja no, pero con un cuchillo, estamos en el bosque y estamos cortando rabiza, para intentar pasar, siempre nos quedará suspendido y no tenemos que estar, podemos ir apoyando las manos y es menos peligroso, evidentemente nos recomiendo andar con el filo abierto, pero bueno, si nos queda así suspendido, podemos, pues, tengo que cortar una ramita para pasar. Bueno, la rabiza tiene múltiples usos, si haremos un vídeo específico, pero como veis, viene perfecto. Otro uso interesante también es como cordón para los zapatos, ya sea porque se nos han roto y necesitamos sustituirlo, o porque queremos tener almacenado en nuestros zapatos algo de paracord que nos podría servir por múltiples usos, ya que como he mencionado alguna vez, tenemos muchas hebras en su interior, tenemos un total de siete hebras en el interior, que nos daría muchísimos más metros, pero imaginemos que se nos ha roto el cordón del zapato y ahora mismo no tenemos cordones, pues podríamos sustituirlo. Bien, aquí tenemos el cordón, ¿qué pasa? Que esto, pasarlo por los agujeros, va a ser muy complicado. Entonces, con el mechero lo que haremos es quemar un trozo de uno o dos centímetros y lo que haremos es endurecerlo, ¿vale? Primero quemamos la punta un poco y ahora lo que nos interesaría es endurecer un poco una zona. Al ser material plástico, cuando nosotros hacemos esto, queda una zona más dura. Si nos fijamos, esto ya es duro como la punta de un zapato. En el otro extremo hacemos exactamente lo mismo, yo aquí tenía un nudo para que no se me deshiciese. Deshacemos el nudo y hacemos exactamente lo mismo. Primero quemamos la punta, ¿vale? Tal que así. Y ahora, un centímetro aproximadamente, hacemos así, lo vamos calentando y cuando ya esté caliente, con cuidado, hacemos así. Vamos, la punta no me ha quedado todo bien. Y ahora ambos extremos han quedado endurecidos, lo que nos facilitará mucho el pasar el cordón. Y ahora vamos a ello. Básicamente doblamos por la mitad y una vez doblado por la mitad vamos pasando por los agujeros. Uno por aquí, otro por aquí y cruzamos. Y como veis, volvemos a tener cordones hechos con paracord. Doble uso, sustituir el cordón en caso de que no se nos rompa o almacenar algo de paracord en nuestros zapatos. En el día a día a día a mí me suele gustar llevar un trocito de cuerda para ir practicando diferentes nudos. Podríamos practicar el ocho doble, por ejemplo, que me gusta practicarlo bastante. Lo pasamos por delante, por detrás, metemos y ya tenemos el ocho hecho, ¿veis? Otro nudo que me gusta también practicar bastante porque a veces me suelo liar es el as de guía. Básicamente el otro día Víctor me enseñó que hacemos un seis, ¿vale? Con este seis hecho nos queda un cabo aquí que pasaría por aquí. O sea, es como una serpiente que sale del lago, rodea el árbol, que el árbol sería esta línea que baja. La rodeamos y vuelve a entrar al lago. Ahora ya tiramos de aquí y tenemos el as de guía hecho y fácil, ¿vale? Y eso con la mayoría de nudos. Si queremos hacer un canadiense, ¿vale? Un nudo que estrangula, pues también hacemos un nudo y este nudo es corredero, ¿veis? Y si tiras de él se deshace. Este le gusta mucho a mi hijo porque es como un truco de magia. Me lo pongo aquí y le digo, mira, ¿ves? Tengo un nudo aquí, lo pongo dentro de la mano y lo voy a hacer desaparecer. Y entonces haces desaparecer el nudo y este le gusta bastante. Y bueno, nos puede servir para ir practicando diferentes nudos porque o se suelen olvidar o no los hacemos bien y si no los practicamos lo suficiente, a la hora de la verdad que los necesitemos, no los tendremos. Otro uso es a la hora de recolectar leña. Es un poco engorroso llevarlos aquí bajo el brazo. Entonces vamos a recolectar algo de leña, no mucha, solo para que veáis el ejemplo y nos serviría para llevar, para poder transportar esa leña de un sitio a otro donde la estemos buscando hasta el campamento de una forma cómoda y con una mano libre si vamos muy cargados, ya que puedes almacenar muchísima madera con solo un trocito de cuerda. Vamos a ello. Y bien, aquí tenemos un manojo de leña. Creo que con esto servirá. Ahora cogeríamos la cuerda y la doblaríamos en dos. Voy a apartarme para que se vea bien. La doblamos en dos, la ponemos rodeando el manojo y ahora nos quedaría aquí el bucle y aquí las dos puntas. ¿Qué podemos hacer? Algo muy básico es básicamente lo pasamos por dentro y ya esto queda suspendido. ¿Qué pasa? Que como lo dejamos y lo volvemos a coger, se nos suelta el nudo. Otra manera que podíamos hacer, como hemos hecho con la mochila, es doblar y quedan estos dos bucles como antes. ¿Veis? Dos bucles que los juntamos y volvemos a tener un único bucle. Entonces pasamos un extremo de la cuerda por un lado, tal que así, otro extremo por el otro lado y ahora ya tiramos de ambos extremos y este nudo ya no se suelta por la propia fricción. Este nudo ya no se suelta, entonces cuando yo lo dejo caer, el nudo queda consistente, el manojo siempre queda consistente. Y ahora, si queremos ir a algún sitio, cogemos el manojo y básicamente lo tenemos así. Y bueno, como podéis ver, tiene muchísimos usos y muchísimos que nos hemos dejado y que, como os he comentado al principio del vídeo, estaré agradecido de que los dejéis en comentarios y yo los pondré a prueba en un futuro vídeo en el que os mencionaré, mencionaré vuestro canal y decir, sobre todo, recalcar que es material sintético, así que todos los trocitos que vayamos dejando por ahí, mejor recogerlos cuando acabemos porque no es biodegradable, así que va a durar para siempre, está contaminando el suelo y es mejor recogerlo todo. Es un material muy versátil, es un material que a mí me gusta muchísimo y siempre suelo llevar, incluso, bueno, pues aquí tengo una pulsera de Tactical Cord, llevo enrollado en mi palo, suelo llevar en la mochila, así que suelo llevar cuerda de esta que me viene muy bien para muchísimos usos, como ya he dicho. Como siempre me despido, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, abajo tenéis la cajita en los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias y como siempre, hasta luego.